La Balsa La Balsa se va, la Balsa se va, va cargada de sueños y algún cuerpo arribará. Y en la noche sin luz, desenvaneca el mensú, y se abraza las sombras con su hacha que es su cruz. Hacha, hacha, hacha. Esa es la canción que repite el monte sin cesar. Hacha, hacha, hacha. Grito que se pierde la espesura del Guairá. Grito que se pierde la espesura del Guairá. Gua, 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 gua. La, 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 la. Ya la Balsa se fue, ya la Balsa se fue, fue surcando las aguas rumbo al alto Paraná. Y aquel último adiós, y aquel último adiós, se hizo un rezo en los labios del que nunca más volvió. La Balsa se fue, ya la Balsa se fue, ya la Balsa se fue, fue cargada de sueños, ilusiones y ansiedad. Y en la noche sin luz, allá el pobre mensú, va muriendo en silencio con su hacha que es su cruz. Hacha, 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 hacha. Esa es la canción que repite el monte sin cesar. Hacha, hacha, hacha. Grito que se pierde la espesura del Guairá. Grito que se pierde la espesura del Guairá. Hacha. Grito que se pierde la espesura del Guairá. Bucura que se pierde la espesura del Guairá. Segunda que se pierde la espesura del Guairá. Gracias.